Mi chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a platicar de una mujer muy hermosa, Sonia Julio. Ella nació en España, pero muy niña, de 3, 4 años de edad, viene a México con sus padres, igual que muchos, muchos españoles, huyendo de la guerra civil. Y bueno, pues afortunadamente aquí en México se le recibió con los brazos abiertos y a los 17 años Sonia Furió incursiona precisamente en el séptimo arte en el cine. Afortunadamente con una gran presencia física, pues ella como todos empieza a entrar, bueno no todos, ha habido excepciones, pero como muchos empieza en pequeños papeles y un poco más adelante le dan su oportunidad cuando trabaja con Germán Valdés Tintán. Y hace 3, 4 películas con él, también trabaja en comedia con Viruta y Capulina. La recuerdo muy particularmente en la película Se lo chupó la bruja, porque ahí canta y baila y sale, no sé exactamente cómo se llame esa prenda femenina, pero que es como traje de baño nada más. Esa prenda y tiene un cuerpo realmente extraordinario, además de una belleza de rostro en los ojos, su cabello, una mujer bellísima. Después ya empieza a trabajar en películas donde ya demuestra más su calidad actoral. Yo la recuerdo particularmente en una película que la verdad no me gustó su papel, pero me encantó su actuación, Remolino. ¿Sí la recuerdan? Ahí con Luis Aguilar, con José Elias Moreno y esa parte final de la película donde la tiran a la porqueriza. No, 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 es tremenda, muy fuerte esa película. En fin, para los años 70 pues prefiere dejar el cine y se mete en las telenovelas y afortunadamente también con mucho éxito. Y bueno, pues mejor vamos a conocer en detalle su historia. ¿Qué fue de Sonia Furió? Es cultural actriz desde el cine de oro hasta las telenovelas mexicanas. Hace más de un mes no hay noche en que no reciba las mismas flores con esta misma misiva. Algún viejo verde, timido y feo. Su nombre completo fue María Sonia Furió Flores. Nació el 30 de julio de 1937 en Alicante, España. Fue hija de Nicolás Furió, entonces concejal republicano del Ayuntamiento de Alicante, el cual decide dejar España en 1940 para refugiarse en México con su familia a consecuencia de la Guerra Civil Española. Siendo ya adolescente, Sonia decide estudiar arte dramático en la Escuela de Actuación de la ANDA. Inicia su carrera en el teatro aficionado y debuta en cine con tan solo 17 años de edad. En la cinta del prestigioso cineasta Alejandro Galindo y Mañana Serán Mujeres de 1954. Continuando con pequeños papeles en cintas como El Médico de las Locas y Los Amantes, ambas de 1956. En 1957 filma la cinta La Faraona, en donde acompaña su compatriota Lola Flores. Su primer papel protagónico lo logra en 1957 al lado del famoso actor Germán Valdés Tintán en la cinta El Campeón Ciclista, logrando mayor fortuna en Refifi entre las mujeres y El Cofre del Pirata, las dos de 1958. En 1959 trabaja en la película Vagabundo y Millonario, también al lado de Germán Valdés. Sonia Furió logra éxitos participando al lado de Gasparena y Necapulina y Marco Antonio Campos Viruta. Con esta dupla cómica, Sonia Furió participó en los éxitos taquilleros La Sombra del Otro de 1957 y Se los Chupó la Bruja de 1958, donde también canta y baila, haciéndolo muy bien y mostrando muy bello cuerpo. Sin embargo, la oportunidad de demostrar su calidad de actriz le llega en 1960, cuando junto a Pedro Armendariz, Ariadna Welter y Agustín de Anda protagoniza Los Desarraigados. Después participa en otras cintas como Remolino de 1961 con Luis Aguilar y Cielo Rojo de 1962, entre otras cintas más, dejando paulatinamente su carrera cinematográfica para iniciarla con gran éxito en televisión, en donde participó en proyectos como Fallaste Corazón de 1968, así como Mi Primer Amor de 1973, que representó el último trabajo de la diva teatral María Douglas antes de suicidarse. En 1974 trabaja en El Chofer, Nosotras las Mujeres en 1981, Vivir Enamorada de 1982, Aprendiendo a Vivir de 1984, Ángeles Blancos de 1990 y Vida Robada de 1991, entre otras más. Su última aparición como actriz fue en la telenovela Con Toda el Alma de 1995, en la entonces naciente empresa Televisión Azteca, y en la que trabajó con un buen elenco, entre los que se encontraban el actor de origen dominicano Andrés García, Sonia Infante, Gabriela Roel, Karen Sentíez y José Alonso. Un punto que me parece interesante y que quiero resaltar es que, para muchos, la película Tres Mujeres en la Hoguera, estelarizada por Maritza Olivares, Maricruz Olivier y Pilar Pellicer, fue el primer filme sobre la vida amorosa entre personas del sexo femenino. Este largometraje fue filmado desde 1977, pero en cuanto lo vio la entonces directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, Margarita López Portillo, optó por censurarla. Finalmente, en 1979, fue autorizada, pero clasificada como solo para adultos, para ser exhibida en funciones de medianoche. Sin embargo, quiero aclarar que, desde 1972, existe una película donde se abordó el amor lésbico, y se llama El Deseo en Otoño, con la misma Maricruz Olivier y Sonia Furió, aunque fue más ligera y versó sobre un amor no correspondido entre mujeres. La bella Sonia Furió participó en varias películas más, algunas de ellas son El Seductor de 1955, Historia de un marido infiel de 1956, Mi Influyente Mujer de 1957, Ay Calypso no te rajes de 1958, La Edad de la Tentación de 1959, La Marca del Muerto de 1960, Vacaciones en Acapulco de 1961, Nuestros Odiosos Maridos de 1962, S.O.S. Conspiración Bikini de 1967, Doctor Satán y la Magia Negra de 1968, Su Precio, Unos Dólares de 1970, Vuelo 701 de 1971, El Negocio del Odio de 1972, El Tuerto Angustias de 1974, y El Esperado Amor Desesperado de 1976, entre muchas más. Y en relación a telenovelas, también trabajó en El Ídolo de 1966, Incertidumbre de 1967, Aventura de 1970, El Vagabundo de 1971, Humillados y Ofendidos de 1977, JJ Juez de 1979, y Tal Como Somos de 1987, entre otras más. Sonia Furió contrajo una grave pulmonía, que finalmente causó su deceso, el 1 de diciembre de 1996, al momento de su muerte, residía en Cuernavaca, Morelos, y sus cenizas fueron esparcidas en el Mar de Cortés. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.